En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre las del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vi Dios que la luz era buena, y apartó de Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, 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 día.